Hola amigos como estan mi nombre es Edric Alvarado y como ya saben ya yo estoy en la pixel o es que es la versión android 14 con el parche de 5 de abril y tiene el kernel fsocity que es el un kernel que trae integrado no se lo he cambiado ojo y la compilación es el de qpr2 verdad de android 14 para que sepan bueno esta rom verdad esta rom ya yo les mostré como se instala en el anterior vídeo yo les muestro como se instala en cada rom voy a hacer así voy a hacer un vídeo mostrando como se instala y en otro como me va en la rom de verdad esta romba espectacular me ha gustado como tal a ir aquí a configuraciones vamos a ir aquí a mostrarle más o menos que trae este sistema y como pueden ver aquí en dns no trae nada de dns tiene indicador de tráfico de red no tiene dns privados aquí en aplicaciones trae aplicaciones predeterminadas trae pixel launcher el navegador de chrome y las aplicaciones de google verdad aquí tiene lo demás normal aquí en batería tiene el porcentaje de batería control de carga depende como ustedes lo carguen verdad si tienen alarma el se carga hasta antes que suene la alarma aquí en widget pueden ponerlo en widget un uso de batería y ahorro de batería como siempre aquí en sonido trae todo lo mismo sonido adaptable verdad aquí ajuste de sonido no trae nada diferente aquí en pantalla tiene algo que me gusta que si vemos aquí verdad tiene tasa de refresco adaptativo que dice reduce automáticamente la tasa de refresco de pantalla cuando está inactiva el decidirá a cuánto hertz ir esté en cada en cada aplicación ese es un plus que no tienen otras aplicaciones aquí no tiene más nada bueno aquí en fondo de pantalla si vamos a fondo pantalla tiene lo mismo siempre los relojes todo eso verdad más fondo de pantalla vamos a ver bueno tiene taller de mochi fondos con y ya para los que les gusta aquí bueno no tiene más nada sistema teclado esas cosas aquí tiene xiaomi parts que tiene my son enhancer limpiador de cornetas que cal para los para los colores de la pantalla y termal que si vamos aquí ponemos en performance el juego podemos este mejorar la respuesta táctil la sensibilidad y la resistencia al toque de aquí no tiene más nada resaltante verdad va tiene su aplicación de ley cacán y bueno aquí en esta rom me ha corrido súper espectacular el free fire en ultra y todos los fps se ve súper fluido demasiado fluido diría yo primero lo que me va así con android 14 igual son corre sin ningún tipo de problemas de verdad va súper bien en este rom miren no tengo muchas aplicaciones recuerden que yo tengo el poder para eso pero con estas aplicaciones me ha ido el sistema súper bien en los juegos que son free fire y call duty que son uno muy poco pesado y el corazón que pesa mucho y de verdad va súper fino de verdad les recomiendo estar van si quieren jugar con ella este es la review de él ya probé los juegos y de verdad va súper bien espero que les guste comparta con sus amigos chao chao